Resultados un poquito más medianos, pero a lo mejor Con menos Menos tournaments entrados Uy, cuidado Oh, ha intentado Vale, vale Eso desde el primer segundo Ha sido loquísimo Ha intentado hacerle la riddle skiller Y ahora le vuelve a enviar off stage Toma Ha tequeado el down tilt Pero es que, ¿cuánta acción va a haber? ¿Cuánta acción va a haber? Y casi se lleva ese side B Pero se libra por poco Giddy que ahora tiene el límite Para counterrear a SkyJ Uy, que usa el armor Pero qué buena la ha hecho Se murió ¿Cómo se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto? No sé, creo que hizo un OP Pero creo que fue para el otro lado No, no me lo creo Cuidado con ese down en las patitas Del gato en la cara Menos de un minuto y ya, listo Ya, dos, dos Las dos Two stock of peace Two stock of peace ¿Ya lo sé? Podemos continuar en americano Si quieres Americano Hablando en gringo A ver A ver Aclárate una duda Si un golpe le hace más daño a Cloud Le carga más el límite ¿Es como Arsene? ¿O es cada hit Hace tanto Carga tanto límite? Ahí el límite Se lo comió a SkyJ Ah Vale, vale Bueno, y ahora Sí que tiene una stock de ventaja Giddy Sí Hay que ver cuando SkyJ Comience a cantar Ahí sabemos que ya Vale Se lleva otra límite ¡Oy! Pero no va a poder usarla Ha querido volver únicamente Con el salto y el air dodge Para ahorrarse la límite Y poder usarla agresivamente Pero Ha sido castigado por ello Y ha perdido su stock Ahora La desventaja de 100% Que tiene Que tiene SkyJ No es nada que no sepa Resolver Maneja así Pero sí Puede ser Puede ser peligroso A ver ¡Uy! Ah, no le he hecho parry ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! Se muere ¡Que lo manda para arriba! ¡Qué DI fue esa, wey! ¡No puede ser! ¡No mames, wey! ¡No mames! Bueno, bueno Ha sido muy caótica Esa primera partida Demasiado Es que sabemos que SkyJ es un jugador Que le gusta el caos Y es muy eficaz En esas situaciones Pero a lo mejor Eso lo ha sido Un poquito demasiado para él Mira, Isa SkyJ de Creo que él es de Puebla Y Gidi Es de Texas Texas, sí Sí, sí, sí Pero Texas es el estado, ¿no? ¿Qué? Texas es el estado Sí, creo que será De Dallas, más o menos Sí, no sé No le pregunté Como vino con Mutease Supongo que Imagino Serán del mismo sitio A ver, para esa segunda partida Vamos a banear Smashville Town and City Y Small Battlefield Que son los mejores mapas De Incinerror Porque las Blast Zones Del lado Están muy cercanas Del borde Y por eso El side b mata Muy, pero que Muy temprano Pero muy rápido, sí A ver, cogieron Lylats Creo, ¿eh? La elección es Lylats Sí, sí, sí ¡Oh! Y sale el Chrome El Chrome Por parte de Gidi Que no es muy común Ver ese personaje La verdad No es muy común ¡Uh! Ha querido Atracarle Atracarle la vida El Chrome ¡Uy! ¡Qué buen text Y ya le ha quitado La Revenge Haciéndole 36% Buena Revenge Pero de momento No consigue usarla Tampoco Tampoco ha podido Beneficiar del armor Del side b Pero bueno Pero bueno ¿Quién es ese Chrome? ¿Quién es ese Chrome, gente? ¿Le podéis decir? ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¿Quién ha mandado a ese? ¿Quién ha mandado a ese? ¿Está muerto? No Con el ángulo de ese Down tilt Ya no podía volver Sin salto Me gusta mucho Chrome Pero el hecho De que no pueda salir Del escenario Me triggeré un montón Sí Eso es verdad Pero a ver ¿Alguna vez habéis visto Un jugador de espada Jugarse tanto de SkyJay? ¿Eso ha pasado ¿Alguna vez antes? A ver A ver Va que Ahí como lo maneja Está volviendo siempre Con el golpe Dash attack Y todavía no va a matar Down B No Por fin Down tilt Vale, vale, vale Dale Así 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 Yo nunca Nunca he visto a SkyJay Tener tanta dificultad Contra una espada Yo tampoco Tampoco es que lo he visto Tanto, eh Pero Lo he visto pa'l lado Que no era Vale Tradeo Que va a beneficiar A SkyJay Porque su backer Va a hacer 45% Fire Para convertir Espera Muy buen uso De la invencibilidad Frame 3 De ese neutral B A ver Uy, cuidado Hay demasiado Erdos en desventaja Y bueno Ese Nair va a dar Control de stage Otra vez Ah, tenía salto ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Se muere No ha hecho salto Lo suficientemente Hacia adentro Sí ¿Qué ha hecho? Morirse Sí Sí, sí Sí, sí Oh, my God A ver Le vuelve a dar Side B A ver River No No le Side B Lo manda pa'fuera ¿Qué? No Le pega Le pegó ¿Qué pasa? Uy La da Nair 1 Oh Oh Otro Ya ha sorprendido Lo he hecho muy rápido Para que le sorprenda Y no pueda hacer buena D.I. Vale Falling open a Nair Continuamos Crew combos Cuidado Cuidado Que estamos fuera del escenario Con Chrome Eso puede ser muy peligroso ¡Uh! El machete de las costillas El machete En todas las costillas Va a ofrecer Esa segunda partida A SkyJ Que Por cierto Parecía que Iba a perderla también Al principio Sí, sí Ya se ha adaptado muy bien Y bueno Con esas opciones Eh Ostions Que me sorprende Mucho Ese Ese Giri Que suena como Ese Giri Ese Giri El turista El turista Mira Ya está cantando SkyJ Ya puso su música Otaku Y Vale, vale Vamos a Hollow Bastion Bastion hueco Para los panos Eh Jugar Cloud De nuevo Estamos en el Middle Ground En el Middle Ground Sí Allá vamos Señores y señores No lo piensa Vamos allá Señores y señores Uno a uno En ese Evo 5 Que es qualifier Para top 8 Sí, top 8 qualifier Y ya fue Vete para afuera Pero ahora tiene límite Cuidado El machete Uy, diablo Le gusta mucho Hacer eso a SkyJ Hacer Salirse del escenario Y hacer side B Hacia Hacia el borde Hacia el borde Y lo que pasa Es que después Hace Bifi Para Para no agarrar El borde directamente Claro Si atrapa al tipo Pues le hace side B Y si no le atrapa Pues atrapa el borde Y le hace el edge tram Ok Que es una opción Select muy buena Mira, mira, mira Oh, la ha tequeo La ha tequeo Al 137% La ha tequeo Y bueno Pero mala recovery Por parte de SkyJ Yo creo que ese Giddy Viene de la república Del tech Porque lo tequea todo Pero no va a poder tequear Ese rodillazo Esa opción Que le va a mandar fuera Vale, falling upper Lo tenemos Terminamos con el Para optimizar el daño Y cuidado con la ribbon Que le va a dar Uy, 70% En una A tu casa Le ha dicho A tu casa Vale, vale No se come La explosión de Rivens Pero si se come El fire Busteado A 29% Otra vez Toma Lo optimiza Uy, cuidado A ver Ese 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 Neir Rivens Podría ser milagroso Pero le va a enviar Fuera de stage Va a tener que Usar el límite Para volver No le va a dar Ese down tilt Vale Respeta SkyJay Uy Y al final Cuidado, cuidado Que quiere sangre Quiere sangre El SkyJay Y le va a mandar Otra vez Para el otro lado Del escenario Va a tener que Respetar la hitbox Del app B ¿Qué va a hacer? No Uy Uy Vale, vale Estaba Estaba que tenía Que saltar Antes de hacer side B Que si no se moría Y eso ha pasado Y se le quitó El lobby limit Sí, sí, sí Y ahora Está la cosa muy fea Para Giddy Que se va A hacer gravear Y game 3 Para SkyJay Ya tiene la música Ya está cantando Ya Sí, 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 sí Sí, sí, sí Como siempre Es que tiene siempre Una energía positiva SkyJay Con su música Con su lenguaje corporal Con su mentalidad Y con su puto personaje Que nos encanta verlo Exacto Tiene un flow Mexicano Vamos a decirlo así Es que además El personaje es puramente mexicano Ya tú sabes Ya tú sabes Comienza fuerte El mismo escenario Ahí fue donde ganó Giddy La primera partida No me acuerdo Palancazo con un poquito de rage Que no va a funcionar Yo creo que eso Si SkyJay estuviera a cero Habría funcionado Sí A lo mejor Vale ¿Cómo va a volver? Uy Pasa justo por debajo Excelente Cómo se ha colado SkyJay Por fin encuentra un grab Fire para mandar afuera Y no encuentra el discard Vale ¡Oh! Lo ha tocado En el último frame Pero bueno Hijo ¿Qué me estás mandando? ¡Uh! Down smash Eso ha sido peligroso Vale Como decíamos hace rato SkyJay es el protagonista del anime Tú amigo Escuda No pasa nada Porque te grabé cloud Pero ese backer Sí va a ser el final De su primera stock Sí 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 Por cierto La cosa con los IV Backer Ah Cuidado Vale Vale Muy buena Eso es un baiteo excelente Que hace empty hop Porque el tío Va a querer hacer opción Out of shield Contra lo que le va a tirar Pero solo tira revenge Y cachea la opción auto shield Toma A ver Side B Comete daño Vuelve con el límite Pero cuidado Que está en desventaja SkyJay Muy buen escudo Oh el downer a fer Que le va a dar El porcentaje Y el control del escenario Se sale del side B Ahora es Casi gratis A ver No hay DI check Eso era un check de DI Que si hacía DI Se podía comer Faer o naer o algo Ahora si ha vuelto a la ventaja Giddy pero se come ese side B Tiene el límite para cubrirse Y le va a ayudar Pero para cuanto tiempo Uh A ver Off air Esper Giddy que intenta volver Uh muy mala eh Eso va a matar Sí Up throw o forward throw Las dos Las dos mataban ¿Será que se equivocó? Hizo un side B Un poco trolling ¿Sabes? Trolling A ver Ahora empieza la presión De SkyJay Faer Ha intentado atraparle el salto Pero Ha ido un poquito Demasiado alto Uy Uy Backer Ahora Ahora el positioning Es excelente Lo voy a intentar hacer A ver El night Uh Casi Quería sangre Pero Continúa Va a mantener la ventaja Hasta volviendo al escenario Con ese api Y le va a dar ahí Muerto SkyJay toma la partida 3 a 1 Para el luchador libre SkyJay contra Giddy De Texas Que lo ha hecho muy bien Muy buena Joder Sip Sip Y le va a mantener la ventaja